¡Buenas noches, América! Llego el viernes en Showmatch que programan el último programa de genios de la Argentina. Y hoy el jurado va a tener que elegir al super ganador, al hiper ganador en la categoría de adultos, en la categoría de mayores. Ya tenemos a la ganadora de la categoría menores, Agustina Neri, que la rompió de Rosario del Armas Alta el viernes pasado, unos grosos. Todos los que han pasado por este hermoso programa, tremendo el talento que hemos encontrado en todo nuestro país. Señores, se viene la gran final y enseguida les voy a contar cómo van a participar estos cinco finalistas. Vamos a presentar al excelentísimo jurado de este genio de la Argentina. ¿Quién será el ganador? Yo ya estoy nervioso, por Dios. Ni me imagino estos muchachos ahí atrás. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Patricia Sosa. ¡Sosa! ¡Mato! ¡Lolita que está! Muy linda siempre. Señores, hoy un vestido azul. Señores, fuerte el aplauso para la señora Lucía Galán. ¡Cabiente, caliente, caliente! ¡El ritmo de la gente! Hoy metió camisa blanca. ¡Fuerte el aplauso para el señor Joaquín Galán! ¡Viva la gente que tenga imposible! Y señores, fuerte el aplauso y con otro vestido impactante para la señora Valeria Lea. ¡Hola, Valeria Valeria! Señores, hoy es la gran final de Genio de la Argentina en categoría mayores. El otro día Agustina Nery, el viernes pasado, la rompió. Me quedé pensando toda la semana lo que canta esa chica que habla todo así chiquitito y cuando canta mete ese bozarrón tremendo. Hoy son cinco los finalistas. Lo que vamos a hacer va a ser diferente a lo que hicimos con los chicos. Los cinco finalistas mayores van a cantar un tema y el jurado va a decidir cuáles son los tres que pasan a una próxima ronda hoy mismo. O sea que hay dos que lamentablemente van a quedar eliminados de pasar a esa final entre tres. La seis finales ahora. O sea que van a tener que decidir con voto negativo hoy. Entre los cinco hay dos que van a tener que lamentablemente le van a decir ustedes y ustedes no pasan a la próxima ronda. Quienes pasen esos tres finalistas vuelven a cantar o bailar, según quienes sean. Y ahí sí ellos van a decidir quién es el gran ganador de Genio de la Argentina. Así que los que lleguen a la gran final van a cantar dos temas o van a bailar dos canciones. Lamentablemente los otros lo van a hacer en una sola ocasión. ¿Entendido? Señoras y señores, ahora sí vamos a presentar. Vienen de todo el país. De Santiago del Estero, de Río Gallegos, otro de Santiago, de Córdoba, de Berazategui. Unos bailan, otros cantan de manera espectacular. Dos santiagueños metidos en la final. Una de Río Gallegos que la rompe. Los chicos del Doctor Dance que son tremendos los que bailan. La chica de Berazategui que es chiquitita, por decir así, pero métese vozarrón que la rompe. Estos son los cinco finalistas de Genio de la Argentina. Fuerte el aplauso para presentarlos a ellos. Acá están Bruno Magnone de Santiago del Estero, Gisela Lepeguio de Río Gallegos, Leonel Díaz de Santiago del Estero, los chicos de Doctor Dance de Córdoba y Ángela Navarro de Berazategui. Ellos son los finalistas de esta noche. Bienvenidos a todos. ¡Bravo, chicos! Vamos, Bruno. ¡Suerte! Son los mejores de 50.000, Gisela. Mucha suerte. Leonel, suerte. Ángela, suerte. Y a ustedes le voy a dar el beso a uno. Pues si le doy el beso a todos le digo lo mismo, no terminamos más. Bueno, acá están. Ustedes los han visto, han sido los mejores. Es la primera vez, creo yo, que llega. Además, un grupo de baile. Siempre parece ser como un concurso de canto. Y son tan buenos los chicos de Doctor Dance que hoy llegan a la final. ¿Podrá un grupo de baile ganarle a los cantantes? ¿Qué sé yo? No se sabe. Vamos a ver. Veremos. Y acá hay cuatro cantantes espectaculares. La verdad que espectaculares. Uno mejor que el otro. Me los pongo a ver y me acuerdo de todas las cosas que han hecho acá y es tremendo. Bueno, señores, va a arrancar el amigo Bruno. Ustedes van a esperar acá a un costado. A Bruno le toca arrancar en todas las galas. Pero bueno, hoy será otra vez como lo ha hecho este amigo santiagueño que tiene 31 años. ¡Qué músico! Que le ganó en el duelo a Jordana Bataclia con el tema Te Quiero, de Nino Bravo. Además, fue el primer participante de Genio de la Argentina. El primero, el primero. Es impresionante. El primero que participó y está acá en la final. Increíble. Bueno, así que estás bien, estamos tranquilos, todo bien. Perfecto, feliz, súper feliz. La verdad que para mí esto ya es un logro inmenso poder llegar a esas instancias, poder tener estos grosos a frente y haber ganado tantas veces. La verdad que para mí es inmenso agradecerte a vos eternamente. Bueno, señores, vamos a ver, tenemos saludos antes que cante para uno de los finalistas, para Bruno Magnone. A ver, ¿quiénes lo saludan? Creo que la familia. Vamos, Santiago, querido. Bueno, hijo, mira, te deseo lo mejor del mundo y seguir haciendo lo que siempre has hecho desde chico, que te gusta cantar. Bueno, hoy demostrarle al mundo lo que sos capaz de hacer. Te deseo de corazón lo mejor y ojalá te salga todo como vos quieres. Todos estamos aquí para desearte la suerte del mundo. Sabes que te queremos y bueno, suerte, hermano. Usted sabe, haga lo que usted sabe. Usted ha nacido para esto. Debe ser lo mejor del mundo. Sabes que te amo, que siempre cuentas con nosotros, con toda tu familia. Este es tu sueño, cumplirlo. Sos el mejor. Sos una bella persona, así que tienes mucha gente que te apoya, mucha gente que te quiere, así que da lo mejor de vos. Vos sabes que nuestro ángel está ahí con vos, esperándote, escuchar, verte. Así que te mandamos un beso enorme y cuentas con nosotros para todos. Siempre ha sido el mejor para nosotros y estamos aquí todos haciéndote el aguante en esta noche que no podemos estar junto a vos, pero estamos aquí todos ya unidos. Te amamos, Bruno, mucha fuerza, hermano, muchísima fuerza y da todo lo que sabes. Bueno, tío, te queríamos desear lo mejor de la suerte. Sabes que podés contar con nosotros para todo lo que necesites. De chiquito que te escuchamos cantar y siempre nos gustó. Te deseamos lo mejor de la suerte. ¡Fuerza, tío! Es un orgullo para mí verte aquí de fondo en mi corazón. Siempre estás. Te deseo toda la suerte del mundo, compa. Amo que vos puedes. ¡Fuerza, padre! Tú puedes, confío en ti, te amo y te quiero. ¡Fuerza, Bruno! ¡Vamos, Bruno, querido! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! Qué hermoso ese hijo ahí al final, ¿eh? La familia. Los hijos nos quiebran. Sí. Es así, es así. Es mi chancho blanco. Sí, sí. Los hijos, a todos los padres nos pueden. Gracias. Pero bueno, no, por favor. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, va a cantar. Los cinco son espectaculares. Cuatro cantando, un grupo bailando tremendo. Señoras y señores, arranca la gran final de Genio de la Argentina. Dos santiagueños que llegan. Arranca el primero. Él empezó el certamen. Él lo está terminando hoy. Bruno Magnone de Santiago del Estero. Música Maestro. Y va a ser Procuro Olvidarte. Música Maestro. ¡Vamos! Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. Procuro alejar de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así, por no vivir así perdido Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras, porque vinieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así, por no vivir así Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así, por no vivir así perdido Lo que haría ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Lo que haría Lo que haría Lo que haría Lo que haría Extraordinario, Bruno ¡Felicitaciones, Brunito! Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, a esperar ahora vamos a ver El jurado va a decidirse Esos uno de los tres que pasa la próxima ronda Señores, va a esperar Bruno Y se viene Gisela Lepío de Río Gallegos Gisela tiene 30 años también otra vez Andaba fallándole la voz Hoy estamos bien, por favor Hoy estamos mejor Hoy estamos mejor Una gran cantante Le ganó en el duelo al dúo Aruma Con el tema héroe de María Caray Estaba con Brokitti el otro día Estaba igual con todo lo que me dieron para tomar Imaginate que si no me curaba para esta semana Bueno, señores Vamos a ver saludos que tiene Gisela Mirá, de gente que te quiere mucho Gisela Estos saludos son para vos Gisela es una gran persona, una gran amiga La conocí en un acto Me acerqué para decirle que tiene una hermosa voz Porque lo que menos hacíamos Era mirar la bandera y mirarla a ella Como cantaba el Irmán Nacional Y después, bueno Muy convencida de su carrera Muy... Y con la misma... Con la misma sencillez que siempre tuvo Y hasta el día de hoy es igual Es igual de... De simpática Igual de segura Igual de... De imponer esa... Esa amistad fuerte Y siempre a pie del cañón conmigo Aunque estamos lejos Pero siempre mantenemos un contacto Súper, súper íntimo Gisela Llegó un momento Para Villa Te mando un beso... Enorme Sabemos que te esforzas mucho Que has pasado mucho Los dolores Y tristezas Vos sos una chica de un pueblo Y la ciudad tan grande A veces te quiso tragar Pero saliste adelante Como una gran triunfadora Nosotras te amamos Te vamos a amar siempre Como lo más grande que tenemos Y... Vas a triunfar Porque es muy grande El orgullo que tenemos por vos Hola Gisela Te quiero mucho ¿Dónde estás vos? Te doy un beso Chao Que andes bien Bueno hija Espero Todas las fuerzas del mundo Yo se que vas a ganar hija Yo se que sos una gran campeona Una gran artista Te felicito hija Gracias hija Por tenerte Te quiero Un beso hija Suerte Hermoso Bueno Qué lindo Resonando a los papás A la abuela Todo Hermoso Bueno Qué lindo Eh... Los amo Saben que los amo un montón Y que... Si yo crezco Ellos vienen conmigo Seguro Seguro Bueno Pensá en ellos Y tomá fuerza por ellos también Eh... Bueno señores Va a cantar Gisela Lepio La segunda finalista Presentada por Sancor Seguros Sancor Seguros Seguro aseguraste tu casa, tu auto, tu celular Pero pensaste que lo más importante de tu vida Es justamente tu vida La aseguraste Sancor Seguros Tiene seguros de vida con capitalización Vida ahorra y vida inversión Para que disfrutes hoy la tranquilidad De estar construyendo tu futuro Sancor Seguros Aseguramos lo más importante de tu vida Que es tu vida Sancor Seguros Señores Sancor Seguros Presenta la segunda finalista de esta noche Hay cinco finalistas Tres van a pasar una ronda más Dos no Se viene Sí, sí La Lepio de Río Gallego Santa Cruz Con un tema de Adele O música maestro ¡Vamos! 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 A darle mucha fuerza y que le vaya a brillar, a triunfar lo más importante. Te amamos. ¡Ah! La belleza como gana. De solo escucharte que tengo los videos, me caen las lágrimas. Lo mejor, mi amor, te quiero mucho. Ojalá que Dios te bendiga por todo lo que sos, por lo humilde que sos, por lo sencillo que sos y por la bella persona que sos, tienes que ganar. Sos una muy buena persona, que Dios te ayude y te ilumine en el momento que estás actuando. Te amamos, mi amor. Te mando un beso enorme y rompela hoy como lo haces siempre, con todo ese amor. Si Dios quiere, todo va a salir bien y vas a poder ganar. Te amo y canta con el alma como siempre lo haces. Vos sabés que ya sos ganador para nosotros, no importa lo que pase esta noche. ¡A mi madre! ¡Cuánto amor ahí, por Dios! Hermoso, cuánto amor. Qué hermosura es. Gracias. Todos buena persona, todos recalcando eso. La verdad es que es impresionante lo que puedes hacer con este programa. Estoy feliz, más que feliz. Gracias por todo esto, Macero. La verdad es que agradezco el corazón. Gracias, Ana, querido. Muchas gracias. Bueno, señores, va a cantar la taleñita Rubén Pérez. Acá el amigo de Leonel Díaz. ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Venvenido a nomás! ¡Adentro! Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo, y en tu lágrimita se mira el cielo, se mira el cielo. Y en tu lágrimita, mi talenita se mira el cielo, como dos estrellas, brillan por la luna, se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. ¡Ah, chanay, mi suerte es volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño, pronto iré a buscarte, mi talenita de mi querer. ¡Vamos, Leo! ¡Ay, oro, tu pelo, tan negro y sedoso! No vuelvo al recuerdo que es muy penoso, que es muy peloso No vuelvo al recuerdo que es muy penoso, que es muy peloso Y tu pollerita baila en mil lugares Llevo el pañuelo en los carnavales, los carnavales Llevo el pañuelo en los carnavales, los carnavales Achalá y mi suerte es volverte a ver Pero a la distancia me lleva el sueño de ser dueño Pronto iré a buscar de mi talenita, de mi querer Pero a la distancia me roba el sueño de ser dueño Pronto iré a buscar de mi talenita Señores, Karen Díaz, tercer finalista de Genios de la Argentina Señores, ahora se vienen los chicos del Doctor Dance que la rompen Que debe ser difícil competir con cuatro cantantes ¿No es raro o no? No lo vemos como modo competencia, sino como siempre decimos compartir Y bueno, para eso estamos Bueno, bueno Mirá, estos son saludos de gente que los quiere a ustedes Así que mírenlos antes de empezar a bailar esta noche Mirá, Córdoba hermosa Hola chicos, ¿cómo están? Estamos todos reunidos acá para desearles mucha fuerza Sabemos de todo el esfuerzo y el sacrificio que han hecho durante largo tiempo Vamos chicos, que se puede ¡Vamos, loca! Estamos todos los padres acá apoyando Así que nos venimos para ellos Un beso grande Te queremos y te acompañemos siempre Hija, sabes que te amo, sabes que te apoyo Sabes que admiro tu pasión, tu valentía por elegir lo que amás Hoy estoy feliz porque tú eres feliz ¡Fuerza en todo! Sobre todo disfruten el momento que están viviendo Que sé que lo están haciendo Te quiero muchísimo Y para nosotros ya ganaron, ya son ganadores Le deseamos lo mejor para esta noche Y luego quiero que sepas que sos un orgullo para la familia Le queremos mucho Es la mejor etapa de tu vida esta Así que aprovechala y disfrutala Sé que lo van a hacer bien Sé que ustedes tienen todas las condiciones para lograrlo Le doy gracias a Papá Dios por todo lo que está haciendo en vos Y le amamos un montón y fuerza a Docta Son un ejemplo para todos Y les deseamos todos los éxitos del mundo La van a romper como siempre ¡Dale, Docta! Me dijiste una vez Que algún día ibas a estar en el programa de Tinel Y mira Chicos, disfruten Mucha suerte esta noche Ustedes pueden ¡Fuerza, Docta! Manu, estamos felices por vos Te lo remerecés Y estamos muy orgullosos De que estés dedicando a ti A lo que más te gusta A lo que más te apasiona ¡Dale, Docta! Para todos los chicos de Docta Que han llegado a la final Muchísima suerte ¡Vamos, vamos Córdoba! ¡Vamos, Docta! ¡Vamos todavía! Sabés lo que sos para nosotros Te queremos Te admiramos Y siga adelante, hijo ¡Vamos, Docta! ¡Vamos, Docta! Que ustedes son los capos Allá, acá y donde estén ¡Vamos, Docta! Todos los familiares ahí saludando Hay muchos que han terminado muy emocionados ahí Pero bueno ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! A romper la hora, ¿eh? Sí, muchas, ahí los veo Sí, la verdad que muy emocionados Nadie se esperaba esto Así que muchísimas gracias a la producción Y a todos los familiares y amigos Que estuvieron en el video Bueno Disfruten, chicos Me hacen llorar a mí Así que bueno Métanle que le dé fuerza a ustedes esto Ahí vamos ¡Presenta, Docta Dance! El cuarto finalista de este genio De la Argentina ¡Pulmosan! ¡Pulmosan! Que es frío Hace que la tos no te impida Seguir con tu vida Los jaras de Pulmosan Actúan de verdad Pulmosan fuerte Más potente Y por su fórmula Combate la tos Y el catarro De manera más efectiva Y si la tos es muy fuerte Pulmosan ultra Máxima efectividad Que remueve las flemas Para liberarte de la tos Y para los más chicos El pulmosan pediátrico Que puede usarse Desde los dos añitos Los jarabes Pulmosan No tienen azúcares Pueden usarse Por personas con diabetes Pulmosan Es otro producto De laboratorios Que sí Siempre cerca tuyo ¡Pulmosan! Señores Hasta acá cantaron Tres finalistas Se viene El cuarto finalista Que es un grupo De Danza Urbana de Córdoba Son 24 integrantes El director es Nicolás Que estuvo recién hablando conmigo Tiene entre 18 y 33 años Hacen danzas urbanas Clasificaron Para representar al país En el mundial de hip hop Que se realiza en Arizona Señoras y señores Finalistas de Genios de la Argentina A ver cómo les va Acá están los Doctor Dance Música maestro ¡Vamos! Tiene entre 18 y 33 años ¡Suscríbete! 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 ¡Se viene la quinta participante de esta noche! ¡Genia! 19 años de Berazategui La verdad la rompió, le ganó en el duelo a Gabriel del Turco de Formosa Mirá, esta es toda la gente que hoy te manda saluditos para vos Gente que te quiere para que veas a Ángela acá Ángela, amor de mi vida, tantos años juntas Viniste tan pequeña a mi estudio, tenías nueve años Me acuerdo cuando te sentaste en la banqueta Y cantaste contigo en la distancia de Cristina Aguilera Y yo me quedé pasmada, no pude creer el talento que tenías Y miré a tu padre, y emocionados los dos Nos dimos cuenta que tu vida era cantar Siempre soñamos juntas, ¿te acordás? Que siempre decíamos, ojalá que alguien te escuche Ojalá que Mediavilla te escuche El jurado maravilloso que tenés delante tuyo, Patricia, Lucía, Joaquín y Valeria Ellos son grandes artistas que te tienen que ayudar Tenés que seguir estudiando, dándole para adelante Tenés todo el potencial, la juventud, la belleza, la voz Y lo más importante que es el corazón Cantá con el corazón, mi amor Y por supuesto, te veo en la final Te amo con el alma y para adelante, mi amor Muy bien Hermosa la profe Y muy agradecida por ella, de verdad Gracias, gracias por este gesto hermoso Gracias Vamos a ver, ha llegado el momento ahora De ver cómo le va a Ángela Este es un momento de definición Va a ser mentira de Valeria Lynch Así que vamos a ver cómo lo hace Hay que hacerlo también delante de Valeria en una final, eh Señores, presenta Este último tema Travel Rock Para tu viaje a Valeria Lynch No dudes en elegir Travel Rock Ahí están todos los chicos de Travel Rock La única compañía que cumple con tu viaje de egresados Y hace que vivas una experiencia inolvidable Aviones y hoteles exclusivos Todas las discos de Valeria Lynch Con fiesta temática, shows y espectáculos Para tu viaje de egresados No hay otro viaje que no sea el de Travel Rock Donde la seguridad, la calidad y la diversión Están súper garantizados Elegí tu viaje con Travel Rock La compañía de viajes de egresados Más grande del mundo Señores, Travel Rock presenta A la última finalista Ángela Navarro Mentira de Valeria Lynch Música maestro ¡Vamos! Mentira Mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una piedosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía tu destino Y yo que me creía tu destino No fui sin una más en tu camino Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional Que solo estaba frente a un profesional De la mentira De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía tu destino Ser un juguete más de tus mentiras ¡Me tiré! ¡Me tiré! ¡Me tiré! ¡Me tiré! ¡! ¡Perdote, Dios mío! ¡Excelente Angela! No, impresionante ¡Impresionante! ¿Que te ves en todas? ¡Qué barbaro! Impresionante. Bueno, señores, vengan por favor para acá. Son todos buenos. El jurado va a decidir quiénes son los tres finalistas. El jurado va a decidir quién es el clasificado en primer lugar. El jurado va a elegir el clasificado en segundo lugar. Y el jurado va a elegir el clasificado en tercer lugar. O sea que el jurado va a elegir por voto positivo a los tres finalistas. Quiero decir que el ganador, más allá de algunos otros premios que vamos a tener, se va a llevar 500 mil pesos en efectivo. El ganador de Genios de la Argentina. Señoras y señores, primer finalista, ¿lo tienen decidido? Lo va a anunciar la señora Patricia Sosa. Señoras y señores, primer finalista de Genios de la Argentina en este último programa de Genios esta noche. El gran ganador. Primer finalista. Pasa la próxima ronda y tiene que cantar un tema más. Una nueva oportunidad. Tres tienen una nueva oportunidad. Dos no la van a tener. Primer finalista. Gisela Lepio. ¡Gisela Lepio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien finalista! ¡30 años de Río Gallegos! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gisela! ¡Gisela! Sos finalista. Si querés, podés ir a sentarte tranquilo un ratito. Tomarte un poquito de agua, descansar un ratito. Vas a tener que volver a cantar, ¿eh? Gisela Lepio es la primera finalista de Genios de la Argentina. Quedan dos más. Y dos no van a pasar en la próxima ronda, aunque hayan llegado hasta acá. Señoras y señores, lo va a anunciar la señora Lucía Galán. Segundo finalista de esta noche. De Genios de la Argentina. ¿Quién será, por Dios? ¿Será Bruno Magnone de Santiago del Estero? ¿Será Leonel Díaz también de Santiago? ¿Serán los chicos de Doctor Dance de Córdoba? ¿O será Ángela Navarro de Berazategui? Segundo finalista, lo dice la señora Lucía Galán. ¡Es! ¡Docta Dance! ¡Docta Dance a la final! ¡Docta Dance a la final! ¡Bienísimo! Señores, Doctor Dance están entre los tres mejores. No lo pueden creer los chicos de Córdoba, siguen pasando etapas. Van a tener un baile más esta noche. Mirá. Bueno, y acá hay tres cantantes maravillosos. Bruno Magnone, Leonel Díaz y Ángela Navarro. ¿Tienen ya la decisión? Ya está la decisión. ¡Señoras y señores! ¡El tercer finalista de esta noche! Y los otros dos le pido que no se pongan mal a los dos, a ella, a vos. A los dos y a ella. A los otros dos, quise decir, a los otros dos participantes. Por favor, porque la verdad son bárbaros, son bárbaros. El que sea, el que sea el elegido. Yo no tengo ni idea ahora qué van a decir, pero bueno. Señoras y señores, lo va a anunciar el señor Joaquín Galán. ¡Tercer finalista de esta noche! En Genios de la Argentina lo anuncia Joaquín. Es... Ángela Navarro. ¡Ángela Navarro! ¡No! ¡Tiene la Zanegui, tercera finalista! ¡Pero qué bueno! ¡De Genios de la Argentina! ¡Bien los chicos, veamos! ¡Vamos, Ángela! ¡Bien, Bruno! Tomá un poquito de aire. Bueno, a ustedes dos, nada. La verdad, un gran aplauso para Bruno Magnone. ¡Civín! Para Leonel Díaz. Dos talentos espectaculares que hemos descubierto en Santiago del Estero. Mirá, el jurado los aplaude de pie. Son maravillosos. ¿Qué les puedo decir? Si lo que quieran decirle, uno que le quiera decir algo, porque la verdad que son increíbles como cantan los dos. Y se los ven tan buenos tipos, tan buenas personas, dando tanto amor a través de la música. Eso es lo que más se nota, Marcelo. Aparte del talento, de las voces, de la humildad, del compañerismo, se los ve transmitiendo una pasión, un amor tremendo por lo que hacen. Y eso llega y emociona, y han cantado todo tipo de canciones, y nos han emocionado durante todos estos programas. Así que, bueno, hablábamos, es un concurso, pero ganan. Todos ganan acá. Así que felicitaciones, chicos, y dale para adelante, que son geniales, de verdad, los dos. Muchas gracias. De verdad. Sin ir más lejos, te mando un fuerte abrazo del gobernador, de Santiago de la Estela. Mándale un beso a Gerardo, que lo quiero mucho. Muchísimas gracias a todos mis Santiago. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Muchísimas gracias a vos. Gracias, Brunito. Se nos han abierto muchas puertas. Muchísimas puertas. Eso es lo que más feliz me pone. Y la verdad que contento, contento de estar aquí, de poder llevarme todos estos recuerdos, y disfrutar de esto, que es tan lindo que es la música. Y bueno, aquí con mi compañero, con mi amigo, y estamos como que dos solitos. Gracias a vos también, Leonel. Nos volvemos felices, la verdad. Estamos muy agradecidos. Cada vez que me han dado una devolución, me he sentido tan feliz de que gente tan exitosa me dé su veredicto de lo que he empezado a hacer hace poquito nomás. Así que me voy feliz, me voy feliz con mi familia hermosa que me ha venido a acompañar. ¡Vamos, Leo! Muchas gracias a todos. ¡Vamos, Leo! A toda la producción también. Muchas gracias. Gracias, Brunito. Muchas gracias. ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago del Estelo! Señores, se van dos grosos, Lionel Díaz, Bruno Magnone. Y ahora se viene Atención. Ahora... Ahora... Ahora se viene... La gran final. Acá es la segunda etapa y ahora se la juegan acá. Empieza Gisela... Acá no... Acá sí que... Yo vengo diciendo no fallés. Bueno, acá no. Acá. Acá viene Gisela Lepido de Río Gallegos para arrancar. Sigue en Doctor Dance de Córdoba y después termina Ángela Navarro de Berazategui. El jurado después va a decir quién es tercero y después va a anunciar quién es el gran ganador de este último programa del año de Genios de la Argentina que va a ganar, entre otros premios, el premio mayor que es 500.000 pesos en efectivo. Así que... Gisela, vas a cantar 11.000 de Abel Pintos. Bueno, señoras y señores, vamos a ver. Arranca la super final de Genios entre los tres mejores. Se viene Gisela Lepido de Río Gallegos. ¿A quién va a elegir el jurado después? Canta Gisela Lepido. Música, maestro. ¡Vamos! No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Prendiéndole el alma al día No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras De arañar la arena Partida a doce mil pedazos Callándome la voz Del alma a los dedos Asumiendome un caso ¡Vamos! No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado Aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Prendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Es una de las dos mitades La lágrima alimenta el río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido a la soledad Así como si no doliera Así como si no estuviera Partida a doce mil pedazos Callándome la voz Del alma a los dos Asumiendome una Un caso perdido ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Amor! ¡Así como si no doliera! ¡Señores! ¡Qué final tenemos! ¡Terrible, Marcelo! Simplemente excelente Simplemente excelente ¡Felicitaciones, Gisela! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Qué voz, por Dios! Bueno Ahora vamos a esperar ¡Señores, se viene! ¡El segundo grupo finalista! ¡Ay, ay, ay! ¡Los Rock Tadans! ¡Danza Urbana! ¡Primera vez en un concurso De estas características En la gran final Entre los tres mejores Segunda coreografía Que van a preparar hoy Que ya prepararon Por supuesto Que la van a mostrar hoy ¡Señores! ¡Atención Córdoba! ¡Baila a los Docta Dance! Yo me gustaría que también El jurado lo pudiera ver Por monitor Yo en esta oportunidad Si pueden verlo Me gustaría que el jurado También tuviera la oportunidad De ver a los Docta Dance Por monitor A ver, digo Más allá de verlos de frente Porque también que pueden Hay un montón de cosas Que se aprecian A través del monitor Digo Nada Pero si pueden O girar ese que está ahí Perdón que lo hagan En este momento Pero está bueno Si se puede girar ese No sé Y se podrá O acercar ese monitor A ellos Porque va a estar muy bueno Que también lo puedan ver Acá y en el monitor Porque es muy lindo Ver las dos cosas Al mismo tiempo Me piden los chicos Que acá no, Marce Yo acá no me puedo quedar Vos ahí no Perdón, acá no me puedo quedar Yo acá al costado No se mueve Los chicos El del fondo me pidió Marcelo ahí no Perfecto Así que yo te digo Lo que me dicen los chicos Vamos a relajar Así que Podés ir a Fraga Si querés ¿Dónde te parece? Allá a Fraga En la puerta Ponete una camperita Y bailar Con el jurado Y traete cuatro cortados Ya que estás Sentate con los chicos Allá con los chicos Con el jurado No sé, Marce En algún lugar Con el negro luengo Ahí no puedo Chicos, ¿qué hacemos Con este señor? Correte que estamos laburando Marcelo ¿Qué hacemos con el pibe, muchachos? Pueden mirarlo Para adelante y para atrás Con los familiares Anda, Marcelo Con los familiares Anda con los familiares Me hay que dar Acá al lado de Gisela Al lado de Gisela Ahí está Si nos llegan a chocar acá Voy a sentir que Es mucha mala onda Con Gisela Si llegan a venir Y nos pasan por arriba Que estamos sentados acá No, no, ahí está bien Marce, ¿no? Máiglan los Doctor Dance Mirá cómo se preparan Se vienen ellos Música, maestro ¡Vamos! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! Música, maestro 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué extraordinario! ¡Impresionante! ¡Impresionante, señores! ¡Los chicos de Delta Dance! ¡Corre! ¡Una cosa increíble acá en escena! ¡Perfecto, Marcelo! Felicitaciones, fuerte el aplauso Patricia se queda como sorprendida Es impresionante estos chicos ¿Dónde se vienen? Todo se va a pasar difícil esto Señores, bailaron los chicos de Doctor Dance Cantó Gisela Lepío Y ahora va a cantar ella Que la ves así Tiene una voz Por Dios No, no, te veo así como ¿Cómo te puedo decir? Angelical Suavecita, frágil Y pelás una voz Que decís, por Dios Por Dios, ¿de dónde sacas esa voz? Bueno, va a cantar Atención, Ángela Navarro de Berazategui Tenemos tres finalistas de lujo Señores Va a cantar un tema de Celine Dion Señoras y señores, canta Ángela Navarro de Berazategui Buscando consagrarse Como genia de la Argentina O siga maestro ¡Vamos! Atención, Ángela Navarro de Berazategui 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 Atención, Ángela Bueno Geniales son, por favor Dificilísimos Señores, ahora sí Ha llegado el momento Ha llegado el momento de la gran definición Qué difícil Por un lado Gisela Lepío de Río Gallegos Por el otro lado Doctor Hans de Córdoba Y por el otro lado Ángela Navarro de Berazategui No le voy a decir lo que ya dije Los cinco son ganadores Esto es un concurso de televisión Ustedes como adultos lo van a entender Aún más que los chicos Por supuesto y lo van a entender Por ahí los chicos se ponen Mucho más sensibles Con una situación como esta Pero bueno Acá hay que elegir un tercero Y dos finalistas Y de esos dos finalistas Hay un ganador Así que el jurado va a decidir Después de ver Estas últimas performances La de Gisela Lepío Cantando el tema de Abel Pintos La de Doctor Dance Haciendo esta danza urbana Terminando así como los All Blacks Por a mí se me ocurre Como una cosa así Me da de loquitos así Y por el otro lado Ángela Navarro Cantando este temazo de Celine Dion Quien es tercera esta noche Y después queda Decidir el ganador ¿Tenemos quien es tercero esta noche? Tenemos Muy bien Ya está Señoras y señores Tercero Entre casi cincuenta mil Es como decir Perdí una carrera De cuarenta y dos kilómetros Por dos centésimas Más o menos lo mismo Señoras y señores Tercer lugar esta noche Y para quien sea Vamos a darle un gran gran aplauso Porque han llegado Hasta este momento Entre tantos de toda la Argentina Y de países de América Tercer lugar esta noche Genios de la Argentina Y para Marcelo Permitime decirles que La verdad que es un placer enorme Tener esta final ¿No? Porque a pesar de ser tan difícil Para nosotros Para este jurado Este jurado está muy complacido Y feliz De tener estos talentos De la Argentina Estos genios de la Argentina Así que muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias Muy bien Ahora sí Ahora sí Entonces señoras y señores Se viene Tercer puesto esta noche En Genios de la Argentina Es Para Ángela Navarro Ángela Navarro Señoras y señores Bravo Ángela Y Tercer esta noche En Genios de la Argentina Tremenda la voz que tiene Bravo Ángela Bravo Ángela Bravo Ángela Gracias Muchas gracias Tenés una voz Tenés 19 años Una voz Ya te lo van a decir ellos Pero increíble todo Muchísimas gracias La verdad que Estoy muy feliz Y agradecida con ustedes cuatro Con toda la producción Con vos Marcelo A este equipo excelente Que tenés de trabajo Feliz No esto no es una tristeza No es una derrota Para mí Esto es felicidad absoluta Así que muchísimas gracias Bravo Ángela ¿Quieren decirle algo a ella? ¿Quieren decirle algo Patricia? Lo que quieras Pues la verdad que la rompe Sí Ángela Sos fantástica Muchas gracias Nosotras tuvimos la oportunidad Hablar ahí atrás En una oportunidad Y yo te dije Los dones son para entregarlos Vos tenés un don Que es una cosa preciosa Y yo sé que vos los entregás Que vos haces servicio Y el hacer servicio Te hace más grande ¿Sabés? Hace que ese don Se enriquezca todos los días El hacer servicio Hace que tu don sirva Y que es mejor Que sirva Que le sirva a alguien Que le sirva a un enfermo Que le sirva a la gente Que no la está pasando bien Que le sirva a un anciano Vos tenés esa conciencia Esta conciencia de acá No la pierdas nunca Porque el don Va creciendo Va creciendo Y se va iluminando Y cuando se ilumina Ilumina a la gente Por lo tanto Cada paso que des Se va a encender una luz Y ahí vas a estar Felicitaciones Un abrazo Muchos abrazos Bravo Hermosa Ángela Hermosa Divina Señores Un gran aplauso Para Ángela Navarro Y acá están Los dos Una cantante Del carajo Y un grupo del carajo ¿Te esperabas llegar hasta acá? ¿Vos? ¿O no? No No, no esperaba ni entrar ¿En serio? No, de hecho Fui al casting Así con un miedo Enojotas Llevé los zapatos En la cartera Entré Me puse los tacos Canté Me fui Me dijeron No, no Con nada Vení No sé qué Me llamaron Y acá estoy No sé Todo lo que pasó en el medio No tengo ni idea Bueno, no te registro Lo que pasó en el medio ¿Qué pasó en el medio? No sé No sé, chicos Sé que casi me muero La semana pasada Con esa bronquitis Pero Nada Gracias, gracias De verdad Es un montón Llegar hasta acá Es un montón Para mí es un montón Nunca quedó en nada Nunca ganó nada Así que para mí estar acá Es muchísimo Así que mami, papi Lo hice Muy bien Vamos Bueno, vamos a preguntarle acá Al amigo Y vos ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten de estar acá? Porque realmente Te voy a preguntar a vos, Nicolás Para no hablar con todos Pero digo Qué fuerte debe ser, ¿no? Lo esperaba Me dijiste no Ya eso lo sé Pero digo Qué fuerte debe ser En un certamen Donde la gran mayoría Han sido cantantes Salvo creo que dos o tres Parejas de baile Que hubo Realmente Que ustedes estén acá Haciendo esto Más allá de que Por supuesto Han competido a nivel internacional Han representado a Argentina En el mundo Pero digo Algo fuerte De pasar acá Y es algo fuerte Porque es la primera vez De la mayoría En televisión Con cámara Con jurado El frente De esta manera Con sermejante A estrellas El detrás de cámara Es muy importante También para nosotros Donde se vive Todo el proceso Es increíble Para nosotros La verdad De estar acá En todas estas instancias Así que De parte de todo Docta Y de toda la familia De todo Córdoba De todos los bailarines Y bueno Y de todo lo que haces Jate Muchísimas gracias Por brindarnos este espacio Para mostrarse Y que la gente Porque esto amplifica Entonces lo que hacemos acá Capaz que hay un montón de gente Chicos Que empiecen a bailar Salen de situaciones Que están en su vida Cotidiana Enredados Y esto lo libera Ya sea baile, canto Cualquier cosa Así que muchas gracias De verdad Vamos Bravo Chicos Bueno Se va a conocer La decisión final Que va a ser muy difícil Para el jurado Decir Quien es El ganador De genios De la Argentina El ganador Que además De llevarse Bueno Algunos electrodomésticos Que tenemos Y cosas que tenemos Acá de premios Se va a llevar Los 500 mil pesos Que es el premio mayor O para Río Gallegos O para Córdoba Por un lado Gisela Lepío Por el otro lado Doctor Dance Señores Vamos a la pausa No te muevan Porque después De la pausa Tendremos acá El gran ganador De genios De la Argentina En categorías mayores En este último programa De genios De la Argentina ¿Quién será El ganador? ¿Quiénes serán? ¿Será Gisela? ¿O serán Los chicos cordobeses? Gracias Rojas Por vestirme Gracias Speed Por acompañarnos Siempre Vamos a la pausa Y ya volvemos Enseguida Seguimos Con base Yo Seguimos Aunque no busque nadie Me conecto Cuando voy Por el aire Y seguro Que ahora Voy a encontrarte Seguimos Con base Yo Señores Se viene El momento De la gran definición De genios De la Argentina ¿Quién será El ganador? ¿Gisela Lepío? ¿30 años De Río Gallegos? O los chicos De Dr. Lance 24 Integrantes cordobeses Entre 18 y 33 años Antes de conocer La decisión final Yo le quiero agradecer A ustedes cuatro A ustedes cuatro Y antes de ustedes cuatro Decirle a Oscar Mediabilla A quien amo Hace tantos años Para mí es un Es un gusto Y un lujo Compartir el programa Con ustedes Con vos Con él Así que para vos También Patricia Para nosotros Tanto para Oscar Como para mí Nos sentimos en nuestra casa Y este formato En especial Donde se trae gente Que Que nunca estuvo En un escenario Así Es muy importante Como dijiste vos El director ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Nicolás Mico Se visibiliza Se difunde Se expande A toda la gente Le da ganas De sumarse De venir al próximo De hacerlo De decir Yo puedo hacerlo Y eso es maravilloso Eso te lo agradecemos A vos Marcelo Este formato es Genial Bueno Gracias Patricia Muchas gracias El beso para Oscar Que hoy nos está acá también Gracias A ustedes dos Les voy a decir a los dos Que los admiro Profundamente siempre Siempre queremos tenerlo En algo Y para mí Ha sido un verdadero orgullo Que hayan aceptado Hacer esto Y que estén Haciéndolo hoy acá Y que hayan venido Permanentemente Así que para mí Es un honor Que hayan estado Así que Gracias Lucía Y gracias Joaquín Gracias a vos Marcelo Gracias a todos Porque esto es una Familia enorme De hace 37 años Es un honor Para nosotros Gracias Porque es lo que nos gusta Y gracias Por como decía Patricia Esta oportunidad Que se da muy pocas veces Así que gracias a todos Los queremos mucho Nada Sabés que te queremos Te admiramos Hemos también crecido Como público Junto a vos Junto a este show Match Tremendo Estos 30 años Este es el otro país El que a veces No vemos en los diarios El que no vemos En la televisión En los programas De política Este es el país Que nos gusta a todos Este es el país Del futuro Así que Para adelante Porque tienen transparencia Sencillez Y honestidad Son geniales Son genios de la Argentina Chicos Gracias Marcelo Gracias Muchas gracias a ambos Y vos Vale Que te voy a decir Amiga Te siento mi amiga De hace muchos años Te siento mi amiga Mucho antes de arrancar Video Match También Así que Nos conocemos hace mucho tiempo Te admiro profundamente Con una humildad Y una grandeza Impresionante Así que La verdad que estoy orgulloso También que hayas estado Acá también con nosotros Gracias Marcelo Es mutuo el cariño Lo sabés Te admiro además Por todo lo que haces Por este programa Tan federal Que le da oportunidad De mostrar su arte A gente tan talentosa Para nosotros Es un orgullo realmente Ser parte de la FLIA Así que De todo corazón Muchísimas gracias Y sigamos apostando Al arte Y a los chicos Que tengan esta chance De pisar este escenario Que es dificilísimo Pero que es maravilloso Gracias Gracias a vos Y todo tu equipo Bravo La verdad que un jurado de lujo Le quiero agradecer Muchísimo a mi mujer también A Guishermina Valdés Amore La verdad que gracias Gracias por haberte animado A ser jurado Muchísimas gracias Lo hiciste bárbaro Creo que tranquilamente Podés estar en un programa De televisión Cuando vos quieras O cuando vos lo decidas Y estuvo Estuviste hermosa Muchísimas gracias A Lourdes Sánchez También Por acompañarnos Cuando la necesitamos A Lourdes que es una divina Más allá de ser la mujer De mi amigo del chato Y a Sofi Morandi Que para mi es una de las Grandes promesas Ya realidades Que tiene la Argentina En cuanto a conducción En actuación Y que además Es la última ganadora Del bailando Para vos Sofi También muchísimas gracias Bueno Señores Llegó el momento En que Este lujazo de jurado Elija al genio De la Argentina Señoras y señores Vamos a la pausa Y después de la pausa Sí Después de la pausa Aunque me insulten Después de la pausa Vamos a conocer Quien es el ganador De genios De la Argentina Quien será Ahí tenemos tres Que son ya ganadores Señores Ahí tenemos tres Que la rompieron hoy Que son Bruno Magnone Leónel Díaz Y Ángela Navarro Pero ahora El gran genio De la Argentina Va entre Cicela Le Pío Y Don Cadán Vos andás votando En tu casa Vamos a la pausa Ya volvemos ¿Quién será? En seguida Seguimos con Paz En Showmatch Señores Ahora sí Ha llegado el momento De la gran definición Se define ¿Quién es O quiénes son Los genios De la Argentina? ¿Viste cuando le decía Alguien? Genio Genio Acá se viene El genio De la Argentina La genia De la Argentina Los genios De la Argentina Señoras y señores Será Una solista De Río Gallegos O será Un grupo De 24 chicos Cordobeses Eso es lo que Va a decidir O ha decidido El jurado ¿Lo van a anunciar Todos juntos? Opa Señoras y señores Ay Dios Será Gisela A ver esas caras Gisela Le pío por un lado Los chicos De Doctor Dance Por el otro Señoras y señores Es el momento De la definición Decisión Unánime Del excelentísimo Jurado Este genio De la Argentina Son ganadores Son los campeones De genios De la Argentina En este último programa ¿O es la campeona De genios De la Argentina En este último programa? Señoras y señores Acá está el campeón De genios De la Argentina Y es Un, dos, tres ¡Gisela le pío! ¡Gisela le pío! ¡Vamos! ¡Vamos Gisela! ¡Vamos Gisela! ¡Gisela ganaste! ¡Gisela ganaste! Una vez ¿Viste que ibas a ganar? ¡Vamos Gisela! ¡Vamos Gisela! Bien doctor ¡Gisela le pío! ¡Gisela llega el día Gisela! ¡Gisela le pío! ¡Es la gran campeona! ¡Bravo! ¡Y fuerte el aplauso Para los chicos De Doctor Dance ¡Bravo! ¡Docta! Son geniales Te digo ¡Vamos Córdoba! Son impresionantes Tremendo Tremendo No ganaste nada nunca Y en la vida Siempre dice que Las rachas Uno está para cortarlas ¿Viste? Cuando dice No, la racha No, no ganamos nunca De visitante No gané nunca nada Un día eso se corta Hoy se cortó Felicitaciones ¡Vamos Gisela! Quiero agradecerle al jurado Valeria conoce mi historia Gracias Gracias por la oportunidad Por el espacio Por la visibilidad A artistas que venimos del under Que venimos de De que no nos conozcan A mi familia del corazón A mi novio Mis amigos Mis amigos Allá en la tribuna Gracias A mis viejos Que Mis viejos son lo único que tengo Y son lo que más amo en esta vida Y bueno, gracias Gracias Muchas gracias Disfrutalo mucho Gracias Bravo 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 Gise Bravo Gise Bravo Gise Ganaste Muy bien Gisela Lefeo La ganadora Y a vos Nico Y a todos los chicos de Córdoba Recontra Felicitaciones Extraordinario Impresionante Impresionante, increíble Nunca había visto algo así Realmente yo En danza Así que Felicitaciones Merecidísimos Subcampeones también Señores Hasta acá Llegamos Con este genio De la Argentina Gracias a todos Por habernos acompañado El lunes Nos vamos A reencontrar Con el super bailando Que termina En las vacaciones de invierno Como les dije antes Muchísimas gracias Queridísima Patricia Sosa Muchísimas gracias Queridísima Lucía Galán Muchísimas gracias Querido Joaquín Galán Y muchísimas gracias Queridísima Valeria Lins Gracias a ustedes Por acompañarnos Con estos talentos Impresionantes De genios De la Argentina Nada más Muchas gracias Buen fin de semana Y hasta el próximo lunes Chao Hasta el lunes Chao 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 Gracias por ver el video.